Para mí es un honor representar ahorita como Ecuador para la marca Arnett. Arnett es una marca de California que ha seleccionado a un artista de todo el país para que represente su marca. Entonces hemos hecho esta colaboración de camiseta y por cada compra de un Arnett que es biodegradable totalmente, tienes una camiseta totalmente biodegradable y orgánica también. O el diseño que tú le quieras poner, o mejor dicho, el diseño que el cliente desea, ¿verdad? No, es solamente el diseño específico para Arnett. O sea, lo que he hecho exclusivo para ellos, que es una Venus de Valdivia con unas gafas Arnett. ¿Y cómo le sientes como artista ser parte de esta gran marca? La verdad es que para mí es un honor ser parte de esto. Más que nada ser seleccionada por alguien de afuera quiere decir que estoy representando a mi país. ¿Y cuánto tiempo tienes dedicándote a este arte? Yo, siendo artista visual, le he aproximado unos 15 años. ¿Eso es un mensaje más bueno también para todos los artistas que suelen con hacer lo que tú haces y ser parte de este gestión? Mi mensaje para todos los artistas que quisieran también hacer este tipo de cosas es de que sean constantes. Los sueños se pueden hacer realidad, pero si los trabajas con constancia y determinación. Sé muy firme en tus ideales. Sé muy firme. Busca un estilo, sobre todo. Y aprende mucho más a relacionarte, a hacerte ver. Y que no te dé vergüenza nada. Que no te dé vergüenza porque no se vive de la vergüenza y no nos da de comer tampoco eso. Hablando del estilo, ¿cómo es el estilo de Carla? Bueno, pues mi estilo es bastante colorido, es un poco surrealista. Como ves, esta es una Valdivia de tres ojos. Trato mucho lo que es divertido, colorido, cariñoso. No sé, la flora más que nada. Hablo mucho de la naturaleza del Ecuador de la costa que yo soy. Entonces, siempre quiero que la gente que tenga mi trabajo tenga un poco de la costa de Ecuador como ellos. ¿Cómo te pongo a encontrar en las redes sociales? Pueden encontrarme como Carla Bresciano.